Fin del bipartidismo. Tras los primeros recuentos que indican un gran resultado para Unidos Podemos, este 26J puede ser recordado como el fin de la hegemonía de los dos grandes partidos en nuestro país. Y un día pasa. Eso que creías que nunca iba a pasar, pasa. Lo que no aparecía en las encuestas, ni en las portadas de los periódicos, ni ningún gurú del marketing predijo, pasa. Entonces, don Julio, usted votó lo mismo que yo, ¿no? No, yo voté en blanco. Y no hierven los lagos, ni se abre la tierra, y el fútbol no deja de ser el deporte nacional, ni el perro el mejor amigo del hombre. La necesidad de regeneración de su partido y la importancia... Partido Popular. Unidos Podemos. No hay fuegos artificiales ni ocurre nada especial. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. ¿Has visto? Los primeros recuentos indican que por primera vez en la historia... ¿Quién gana? Un día pasa. Tarde o temprano, pasa. Bueno, desde siempre... No, esta vez no. Y... Unidos Podemos. Puede ser un frío 20 de diciembre o un cálido 26 de junio, eso es lo de menos. Lo importante es que cada vez que pasa volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos.